qué tal amigos aquí saludándoles una vez más buscadores de tesoros de la piedad michoacán como en tiktok como arroba juan juan mora 559 miren vamos comenzando nomás vinimos a darle un par de horas aquí donde pegaba el pozo ya que la otra vez salieron como 12 o 15 monedas de cobre pero salieron y como una o dos cosas de dijes de plata y bien vamos llegando primer tono por encima y vean lo que salió aquí y grabado tienen el número 10 huele en el guión y el cero como número vea me un sello de correo grabado carambas bien sello de correo antiguo es que de aquel lado había en aquella esquina pegado al pozo eran dos casas antiguas y bien quiere decir que si llegaba el correo aquí seguimos aquí en mi rancho buscando ya que no buscaba yo aquí saludos que es súper allá es voy a tener rato que no salían los los sellos de correo sal de saludos Gracias.